Y seguimos vosotros, con las palmas arriba, todo el mundo, eso es, así quiero verlos alegres, felices en esta noche aniversario, bailando y vosotros, con los reyes del swing, los reyes de la cumbia, el grupo, ¿qué tal? Salud, 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 arriba la botella, vamos Chavo José, para la gente de la bandera, vamos por chocármela. Dicen la gente, que no eres señora, dicen la gente, que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Dicen la gente, que no eres señora, dicen la gente, que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo, te amo señora. Y el señor Ricardo Valle Rodríguez, en los limares, sigue. Para Jorge Padilla, pecador, que más Abel Jamanga. Para Jorge Padilla, pecador, que más Abel Jamanga. Dice la gente, que no eres señora, dice la gente, que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo, te amo señora. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo, te amo señora. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que digan a ti. Eres pecador, que importa lo que digan a ti. ¡Felicidades nuevas! Para ti con cariño, segundito bajes. Y un cariño grande también para Jorjito Pérez. Con cariño para ustedes.